Muchas mujeres me han dicho, Madeline, ¿cómo puedo salir de esta relación tan abusiva y tan destructiva en la que me encuentro? Y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Muchas mujeres se encuentran en situaciones difíciles, en relaciones abusivas, emocionalmente abusivas, físicamente abusivas, destructivas, y ellas están buscando la manera de cómo salir. Hubo un caso de una mujer que ella quería salir de una relación destructiva porque este era un hombre, un hombre totalmente manipulador y abusivo con ella. Entonces, ella tuvo que reprogramar su mente para poder salir de esta relación tóxica. Óyeme lo que te quiero decir. No hay nada que Dios no pueda cambiar. Y hay cosas que Dios permite en los matrimonios y en las relaciones de noviazgo porque Dios quiere simplemente moldear nuestro carácter, porque Dios quiere hacer nacer algo en nosotros. O sea, no podemos tomar decisiones a la ligera porque hay procesos que Dios permite que nosotras tengamos que vivir para poder parir algo que Él quiere traer a esta dimensión. Amén. Así que tú tienes que examinar muy bien cuál es tu caso y cuál es tu situación. ¿Ok? Antes de tomar una decisión. Y primeramente, antes de tomar una decisión, lo único que tienes que hacer es escuchar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cada caso es diferente. Cada relación es diferente. En este video, yo te voy a dar tres pasos que te van a ayudar a salir de esa relación tóxica. Pero tienes que entender que el Espíritu Santo de Dios es el cual tienes que consultar en tu caso específico. ¿Ok? Porque tú tienes que estar sabida claramente qué es lo que Dios está haciendo en medio de tu proceso. Antes de tomar decisiones que pueden cambiar tu destino y tu futuro eterno. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, lo número uno que esta mujer hizo para poder liberarse de esta relación tóxica y abusiva fue reprogramar su mente. Ella reprogramó su mente. ¿Por qué? Porque cada vez que ella intentaba irse y salir de esta relación tóxica. Por ejemplo, hay mujeres que necesitan salir de relaciones donde están siendo golpeadas por sus maridos. Amén. Entonces, yo he escuchado de casos donde el hombre termina matando a la mujer. Entonces, tenemos que ser sabios. En el libro de Esclava Reina, yo hablo más profundamente en el capítulo 3 acerca de las relaciones tóxicas. Y toco el caso de Dina, cuando ella fue secuestrada y violada por Siquén. Entonces, este hombre, después que la violó, quería casarse con ella. ¡Qué idea tan descabellada! Por eso fue que Dios permitió que los hermanos de Dina la rescataran. Yo me imagino cómo se estaba sintiendo Dina en ese momento. O sea, ¿me violaste y ahora quieres casarte conmigo para que yo tenga que vivir contigo el resto de mi vida después que abusaste de mí? No, esto no puede ser. Yo me imagino que Dina estaba orando a Dios para ser rescatada. Porque entonces, después que abusaste de mí, también quieres que yo permanezca la vida entera al lado tuyo, viéndote la cara. No puede ser. Yo estuve entrevistando a una hermana que fue violada. Ella fue violada a los 9 años. Yo, gracias al Señor, nunca he sido violada. Por eso, para el libro de Esclava Reina y poder hablar sobre este tema, yo entrevisté a una hermana que sí fue violada. Entonces, ella me contaba acerca de el temor que siente una mujer violada cuando ve a su violador. O sea, me imagino lo que estaba sintiendo Dina. De tener que pensar que iba a tener que durar toda su vida viendo la cara de su violador. Amén. Entonces, Dios permitió ciertas cosas para que Dina fuera rescatada por sus hermanos. Porque Dios quería rescatarla de esa relación abusiva y destructiva. También en el libro, yo toco más a profundidad el caso de el levita y la concubina. Que él terminó matándola a esta mujer. Entonces, hay casos de relaciones tóxicas y destructivas en la Biblia. Y esos casos, yo los toco en el capítulo 3 del libro de Esclava Reina. Y ahí hablamos a profundidad de cómo salir de relaciones tóxicas. Y usamos estas dos historias como base para hablar de estas relaciones tóxicas. Y cómo en el día de hoy, cómo en esta época, nosotros tenemos que enfrentar ese tipo de cosas. Yo quiero darte tres pasos que te pueden ayudar muchísimo para salir de una relación tóxica. Lo número uno que hizo esta mujer, para no seguir cayendo de vuelta con su abusador. Porque él la convencía nuevamente cada vez que ella trataba de salir de la relación. Ella se programó a sí misma porque ya era demasiado, ya era todo el tiempo cayendo. Porque el hombre pues la convencía. Es igual como las mujeres que quieren salir, que son golpeadas y vuelven nuevamente. Porque el abusador vuelve y las convence. Y vuelve y le da otra pela. Y vuelve y le da otra paliza. Y después vuelve y la convence. Y vuelve y le da otra paliza. Y después vuelve y la convence. Y le da otra paliza. Y vuelve y la convence. Entonces, hay que salir de esos círculos viciosos y destructivos. ¿Amén? Entonces, ella programó su mente con una declaración. Y ella empezó a decirse todos los días a sí misma. Este hombre puede ser bueno para otra persona, pero para mí es una destrucción. Este hombre puede ser bueno para otra persona, pero para mí es una bola de demolición. Y ella empezó también a combinar esa declaración para reprogramar su mente y poder ser libre y salir. Y que este hombre no pudiera convencerla más. Ella cambió su mente primero y empezó a visualizar cada vez que hacía esta declaración. Ella visualizaba todo aquello que él hacía. O sea, ella empezó a abrir sus ojos a saber que a este hombre no le convenía. Eso es lo primero que tú necesitas reprogramar tu mente para no seguir cayendo. Amén. Y lo segundo es que tienes que, cuando ya sales, tienes que cortar el contacto totalmente para poder salir verdaderamente y totalmente de esa relación. Porque si tú mantienes el contacto con tu abusador, vas a volver a caer. Porque es que eso es un círculo vicioso. Tienes que cortar totalmente el contacto para que no vuelvas a caer en las manipulaciones del abusador. ¿Ok? Corta totalmente el contacto. No accedas a hablar con la persona porque te va a convencer, porque tú ya estás emocionalmente atrapada. Y lo que necesitamos es que emocionalmente tú puedas salir del cautiverio. ¿Ok? Y lo número tres que tengo aquí en mis notas, que se encuentra en el libro también, es que tú tienes que entender que vales mucho. Tienes que entender que tú vales mucho y que tú no puedes seguir en esa situación destructiva. ¿Ok? Porque Dios puede cambiar a cualquier persona. Dios puede cambiar. Oye, no hay persona tóxica que el Espíritu Santo no pueda cambiar. Pero por eso te digo, tú necesitas orar al Señor y necesitas dejarte guiar por el Espíritu Santo. Porque como vuelvo y te repito, hay procesos que Dios los permite porque Dios quiere hacer algo, desarrollar algo en ti. Dependiendo de cuál sea tu caso específico y dependiendo de lo que el Espíritu Santo te diga, entonces conforme a eso tú vas a tomar una decisión. Yo espero que estos tres pasos te hayan ayudado. Yo quiero que tú entiendas que no hay nada roto que Dios no pueda restaurar. Yo estoy a favor de la restauración porque yo sé que mi Dios es un Dios de restauración. Pero hay casos que la verdad tienes que salir. Tú examina junto al Espíritu Santo cuál es tu caso. Y yo espero que estos tres pasos te hayan ayudado. Entiende cuál es tu valor. Entiende que Dios te ha hecho una reina y no una esclava. Por eso este libro se llama De Esclava a Reina. Y es el momento de que tú salgas de tu esclavitud. Porque Dios no te quiere más en cautiverio. Él ha diseñado para ti una posición de reina. Y esa es la que tú debes tomar en el día de hoy. ¿Ok? Programa tu mente porque lo primero que necesitas hacer es reprogramar tu mente para entender que eso no te conviene. Y que eso no es para ti. Será bueno para otra persona, pero no lo es para ti. Y comienza a visualizar. Comienza a visualizar. Esta mujer pudo salir porque ella programó su mente y empezó a visualizar a ese hombre como si fuera una grúa que la arrastraba. Entonces ella combinó la declaración con una visualización y pudo reprogramar su mente. Y pudo salir para siempre de esa relación destructiva. Así que cualquiera que sea tu caso, te deseo muy buena suerte. Y si tú necesitas consejería, nosotros estamos aquí para ayudarte. Ponte en contacto con este ministerio. Será de mucha ayuda para ti comprar el libro de Esclava Reina. Ahí profundizamos mucho acerca de lo que son las relaciones tóxicas. Y como te dije, usamos estos ejemplos bíblicos para hablarles a las mujeres hoy en día. De cómo ellas pueden salir de la esclavitud. Y posicionarse en esa posición de reina que Dios ha establecido para ellas. Dios te bendiga y hasta la próxima. Gracias.